¡Suscríbete al canal! No, ahí está No puedo quedar con la... No, no puedo quedar con la... La antorcha encendida Ahí está Nos falta una ¡Pero que no me puedes usar el escudo! Ya sé Sé que puedo usar el escudo Pero estoy tomando la decisión de no hacerlo Porque chingue su madre Por eso Ahí está ¡Uff! No van a dar nada Solo fue... Bueno, me dan esta bella música Oh, Dios ¿Todo hay más enemigos y no hay jarrones? O sea, bueno, hay jarrones pero con... Rupias Eso no me sirve en lo absoluto Menos cuando tengo 500 rupias De verdad necesito ya una... Una cartera más grande Una bolsa más grande ¡Oh! Ahí hay un cofre Estoy seguro que es una Kingston Podría apostar lo que fuera A que es una Kingston No, 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 no me jodas No, no, hazte pa' allá Hazte pa' allá Ahorita no me quiero morir ¡Shit! A ver, aquí hay otro jarrón Por favor, que haya vida aquí ¡No! ¿Por qué jarrones vacíos? Me llevo a la verga A ver, están muy locos estos enemigos Oh, fuck Ahorita ya los maté Vamos a ver si hay una Kingston aquí ¡Oh, por Dios! ¿Quién lo hubiera... Adivinado? Otra Kingston Estoy tomando muy... Estoy comenzando a... Este... A pensar que un contador de Kingston Estaría muy divertido Pero... No sé No sé cuánto... ¿Cuánto me lleve a hacer eso? A ver, aquí hay una... Pase por una bomba ¿Qué gracia eso hubiera sido si mi propia bomba me hubiera matado? Espero que haya vida o algo ¡Oh! Quizás más enemigos, eso... También ayuda ¡Oh, Dios! Nos voy a quedar aquí spameando mi espadita ¡Fuck! ¡Oh, Dios! Y son de los que están bien locos Y no, nos voy a quedar aquí spameando Tranqui Sin problemas Hakuna Matata y la verga A ver ¡Ay! ¡Juno va! ¡Oh, Dios! Ahí disculparán que ande simple hoy Y un poco dormido Vengo despertando ¡Espera! ¡Oh! Llevo a la verga ¡No! ¡Aquita no quiero esto! Bueno, o sea, sí... Sí lo necesito, pero... ¡Oh, no! Pero responen a los enemigos Me llevo a la verga También responen a los jarrones, pero... ¡No tienen nada! ¡No tienen nada! ¡A ver! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh! ¡Me salió peor! ¡Oh, no! ¡Oh, fuck! Voy a tener que tener mucho cuidado Me queda medio corazón Y no tengo hadas No quiero regresar Todo ese camino ¡Otra vez! ¡Kingston me lleva a la verga! ¡Oh, no necesito kingston! ¿Por qué dan tantas kingston? Bueno, o sea, se ocupan Pero no mames, o sea... ¡Oh! Las kingstons fueron un error A mí no me chingan No sé cuántos les guste esta mecánica ¡Gracias! Pero necesito más cosas ¡Otra kingston! ¡Sí, a huevo! O sea, es molesto Que el 90% de los cofres en este juego Sean puras kingstons Y les aseguro que no todas las van a usar ¡Oh, por Dios! ¡Oh, físicas de hielo y bolas de fuego! ¡Oh, no! Eso no está bien ¡No mames! Me lleva a la verga Sí, quiero seguir jugando ¿Por qué no querría seguir jugando? Voy a ir a recuperar mis corazones Ahorita regreso Ok, ya estoy de regreso Y... Tuve que... Si notas, mis rupias bajaron drásticamente Este... ¡Fuck! No encontraba la fuente de hadas Eh... Insisto, estoy todo dormido Y no quise buscar en internet No tengo tiempo ahorita Este... De hecho, estoy grabando en otra sesión Porque... Eh... La otra se acortó por mucho O sea, solo pude... Yo tenía pensado que ¡Ah, sí! Voy a grabar seis videos Y... Grabé dos Porque... Llegaron aquí a la casa Mucho antes de lo previsto Entonces fue de que... ¡Fuck! Ahorita se volvieron a ir Y es como que tengo que aprovechar No mames Ah... ¿Cómo se supone que voy a hacer esto? Ah, espera Creo que ya sé Cómo se supone que voy a hacer esto Este... Y sí, yo ahorita tengo... Igual... Muy poco tiempo Porque voy a... Voy a salir de viaje Entonces... Sí No... No tengo tiempo para grabar tanto como quisiera Y parece ser que... Voy a tener menos tiempo... Ahora... Espera No... ¿Qué hice mal? Porque quise empujar esto para acá Pero... No... No me dejaba A ver... ¿Por qué no puedo? ¿O será que le tengo que empujar para acá abajo? Ah... Ok Y luego... Tengo que empujar este Ahí está bien Y luego tengo que volver a empujar el otro Me quedé... Me quedé pensando que... Oh, se me hace que estos bloques no los puedo empujar todavía Pero pues no tiene sentido O sea... What the fuck? Este... No, no, no Creo que no es el mejor momento para... Para grabar Pero tengo que hacerlo Ah... Tengo que poner al tiro Ok... Más puzzles Fuck Para eso sí no estoy preparado A ver... Entonces... Creo que... Por lo que estoy entendiendo Ocupo... Ocupo un bloque Que esté en uno de estos botones Y ocupo dos links Este... Que caminen hasta acá Lo que estoy pensando Quizás deba poner este cubo hasta arriba Y usar a los dos links Fuck... Fuck... Pero espérame A ver... Primero voy a... Voy a hacer los dos links primero Para saber más o menos Qué ruta debería tomar ¿Es este? ¿Es este? Y luego... Oh fuck Oh Dios ¿Es este? Ok, ahí está bien ¡No! Lleva la verga Esto va a estar más complicado De lo que esperaba A ver Ahí está Ok, ahora sí Ya no me... Oh Dios Ok Y luego aquí Este bloque Nos va a joder Ok Entonces tengo que poner el bloque Ese bloque Tiene que ir o allá arriba O acá abajo O supongamos que va a estar acá abajo Este... Luego subo con el otro link Puedo venir hasta acá Ok Y entonces este bloque Va abajo Ok Ahí está Ah no más Usando el cerebro Aunque esté medio dormido A eso yo llamo Big Brain Play Este... Bueno, quizás estoy exagerando Pero... Ahí está Ok Ahora... Ahora necesito no regarla Que es más fácil decirlo Que hacerlo Ahora vamos a... Poner al link fantasma aquí Y luego... Wow, wow, wow ¿Qué se le ocurrió hacer esto con físicas de hielo? O sea, no jodas A ver Y luego comparte con límite de tiempo Para hacerlo más difícil Oh Dios Ok, ya de aquí ya nada más es una línea recta Nice Ok Espero que sí se haya abierto la puerta Escuché que se abrió Pero no sé si... Espera ¿Entré por aquí o...? Fuck Ah, ok Está bien Eh... ¿What? Debe haber un switch O eso supongo yo Porque si no, de otra manera Ok Sí Este... Esto no lo habían usado en el juego Pero sé por otros celdas Que eso existe Oh, esa perspectiva me está jodiendo No demoré Y descongelo esto Ah, aquí hay un bloque Ok Tenemos que poner al link aquí Y... Que carga más lenta Espero que haya como que una... Habilidad o algo No sé Que te permita Este... Cargar más rápido Que en verdad se ocupa A ver, ¿y aquí para qué ocupo esto? ¿Para empujar el otro bloque? ¿O qué pedo? Ahí... Ya no hay más aquí No sé para qué ocuparías eso Pero bueno Oh, aquí hay trampas Eso... Oh, tengo que... Iluminar todos En un límite de tiempo Si es posible A ver Fuck Ahí ya... Ah, fuck A moverte Sí Límite de tiempo Fuck No, fuck Fuck Oh, Dios Ahí está No No mames No No No, verga Ah, malditas físicas de hielo No Me lleva a la verga Ah Ahí está No Ah No Ah ¿Por qué? A ver No Fuck Ahí está Ahí está Ahí está No Me lleva a la verga No A ver Ya Ahí está Puta madre No puedo creer que esto fue lo que me hizo enojar en todo Minish Cap Bueno, todavía no terminamos el juego Pero Me lleva a la verga Ese puzle fue una mamada Eso ni siquiera era un puzle Ah Bueno, menos ya terminamos con eso ¿Aquí hay algo? No, no hay nada escondido Pero quizás aquí sí hay algo escondido No, no hay nada escondido O quizás aquí no No, solo es un cuarto sin nada Ok Vámonos Oye, hay más bombas Más paredes que necesito explotar Aquí sí me dan bombas No como en el templo de fuego Muchas gracias O sea, está súper clara la indicación de que Esto es una flecha Ahí hay algo Muévete imbécil Espero haya algo bueno Y no Kingstones A ver Oh Ok, ya Quemé esto Una vez voy a aprovechar y voy a quemar todo lo demás Oh, dos de esos gusanos Esto va a estar complicadillo A ver ¿Qué? ¿No tenía que pegarle en la nariz? Estoy seguro de que sí A ver O sea, primero era en la nariz Y luego ya era de que en la cola Ahí está Y luego muere, 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 muere Tú también, muérete Muere, 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 muere Ok Wow, ¿y no había cambiado la música hasta ahora? O estoy Alucinando Creo que estoy alucinando Ahí está Ya muérete Ya Estuvo facilísimo De una vez voy a terminar de quemar todo Porque chingue su madre Ahí está De nada servía, pero bueno Ok, iba un cofre vacío Un cofre vacío Cofre congelado What the fuck Oh, más de estas babas Oh, no importa Al menos Al menos Fueron aquí Buenos Y no dejaron que me pudiera caer Eso hubiera sido una mentada De madre y media Ok, ahora ¿Qué tanto más me faltará de este templo? Oh, fuck Ahora vamos a mover la Pero no ¿What? Oh, ocupo dos links para esto? A ver Vamos a Oh, de hecho ya Creo que estoy en la sala final A ver Ahí está Sí, ya Esto ya se acabó Justo cuando pregunté ¿De qué? Oh, ¿cuánto le faltará a este templo? Ok, ya acabamos Y ahí se derrite El elemento De agua Que irónico hubiera sido Que también el elemento Se derritiera, ¿no? Porque también parece como que algo de hielo Muy bien Fóllame Por fin accederemos al elemento Mira que nos ha costado Signo de exclamación en paréntesis Aquí está ocurriendo algo Sí, también se está derritiendo el Ah, oh, oh No recuerdo cómo se llama Pero está absorbiendo el elemento de agua Que por alguna razón no pudimos tomar Antes de que pasara eso ¿Qué ocurre aquí? Ese fantasma se ha llevado nuestro elemento Eh, fóllame No podemos quedarnos mirando Cómo se lo lleva Ah, por el rápido Tenemos prisa y tú quieres que te folle No Aparte eres un sombrero Y eres hombre Entonces, no, no puedo hacer eso Este Yo no mateo por ese lado Bueno, vamos a entrar aquí De hecho, qué bueno que ya tenía No me da mucho caso Pero esa cola no ¿What? No, no es normal Ok Siento que ocupo el escudo aquí Bueno, no sé si el escudo Me pueda defender de las rocas A ver ¿Sí se los puedo regresar? ¡Oh, sí se los puedo regresar! ¿What the fuck? Estos están enormes ¡Como mi fe! Perdón Ok, entonces eso era lo que ocupaba ¡Oh! Y luego aquí Imagino que ocupo Encender este ¿What the fuck? ¿What the fuck? A ver, dame ¿Cómo te sigues moviendo? Estando congelado Sí, eso era lo que ocupaba Ocupo este Derretirlo A ver ¿Y la cola? ¿Y ahora qué ocupo? Espera Otra vez la cola ¡Oh! Ya se vuelve a descongelar Ok Entonces ahora ocupo Nada más el escudo De hecho lo voy a poner como B Ya que no le estoy este Haciendo daño Con mi espada Fuck ¡Oh por Dios! Estoy usando el escudo ¡Por fin! Espera ¡Oh! Me está succionando No, mejor Reviéntame las rocas Ok Está bien Nada más ¡Oh! Fuck A la verga Ok Tengo que tener más cuidado Con eso A ver Me voy a alejar un poquito más Ah Vale Fuck A ver Y ahorita me va a tratar De solucionar ¿O no? Fuck Yo no la aventé bien No Ah Ok Ahí estás bien Estás en posición para Altar la roca Eso Creo que ahora va a succionar Sí Se está Ok Ya tengo Ya tengo el patrón ahí Este Ya Ya bien Aprendido Altar la roca Luego se va Todavía no Ah sí ya está Ya tengo la Ok Estoy atrás de él Te la pelaste Puñetas Nada más Eso fue Rápido Eso llamó Técnicas de speedrun Ay Papá Pero luego Tengo que hacer algo ahí O sea O eso es ya nada más O supongo que es Nada más este Esperar a que termine Su Su berrinche A ver Y ahora estoy esperando Que Oh fuck Eso no era lo que estaba esperando Que me entrara la roca Maldita sea A ver Oh Ok Oh está Fuck Pero What the fuck Oh Dios Porque esto no era ya Oh no Está haciendo Ah sí puedo tenerla Al linterna Afuera ¿Qué está haciendo? Fuck Ok ya no necesito esto A ver ¿Puedes aventar rocas? What the fuck No No avienta rocas Quiero pegarte ¿Quieres aventar rocas? No Fuck Bueno pues come verga Entonces Ah y le vas a aventar A la Oh fuck Es una técnica de Pokémon No mames Oh No jodas ¿Por qué no puedo hacerle daño Con la espada? Bueno lo he intentado Pero Estoy suponiendo Que no puedo Se va a poner a correr Verga A ver Oh Dios No Espero que ya el siguiente Sea el último hit A ver ¿Quieres aventar rocas? Avienta rocas Ándale Una 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 para el camino Oh wow Si A ver Oh fuck No pero para allá No no mames Ah ok Bueno ok Está bien Aquí está bien Ahí está Una más Para el camino Por qué te aferras A hacer esta pelea Más lenta Y más larga No necesitas Hacer eso What the fuck A ver Digo no es como que Esté tratando de extender el video Por ganar dinero Porque pues no No lo gano Este A ver Fuck A ver aquí Por favor No No le pegaste a nada ¿Cómo funcionó eso? Métame la roca Por favor Ahí está Una más Una más Yes Ya se acabó Ah que bueno Porque esta pelea de jefe Fue aburrida Nada más no poder Ya podemos obtener Elemento Debo escuchar esa música No mames Ok Aquí está el elemento De agua Que parece más El elemento de hielo Pero Ah bueno No vamos a empezar A A criticar Los diseños De De celda No Has conseguido El elemento De agua El elemento De agua Alberga El poder De este elemento De la naturaleza Como que tirando crema Para hacer de más Fles a esto Ya tenemos Los diez corazones No me acuerdo Donde estaba Este Me falta el portal rojo Bueno Algo dejé aquí No me importa Este Creo que Era en esta sección Del mapa Donde estaba el viejo Que decía de que Cuando tengas diez corazones Te enseñaré No sé qué Pensa que se me congelaban Los mocos Tú eres un gorro No tienes mocos ¿Qué ocurre? A la verga Mi suegra Tú Joven héroe Quieres salvar A la princesa Zelda Me llamo Gustav Hace muchos años Reiné En Hyrule Acércate Acércate A mí Mira a mi enorme amigo Y el camino Se abrirá Ante tus ojos ¿Qué ha sido eso? ¿Un sueño? ¿Un fantasma? Dijo que en otro tiempo Fue rey de Hyrule Observa bien el mapa Fóllame De repente hay una marca Entonces no ha sido un sueño Vamos al santuario Otorgar a la espada El poder de los elementos Ok Bueno, vayamos a hacer eso Digo, creo que tengo No, espera Creo que no No, mejor Nada más voy a enseñar la espada Este Bueno, aprender la técnica de espada Y ya vamos a dejar el episodio hasta aquí Porque sí No tengo mucho tiempo Eh ¿Dónde estaba? Era un Estoy seguro que era un árbol Eh Pero no No era aquí Este Fuck Era en esta sección del mapa Eso estoy totalmente seguro Creo que sería más rápido Ah, bueno, no Aquí está De hecho, ya lo encontré A ver Vamos a entrar aquí De hecho, necesito equipar mi espada Supongo A ver Oh, fuck Ah, aquí está Ok, soy Hasin Blah, blah, blah Maestro espadachín Sí, sí, sí Te enseñé ¿Te enseñó joven guerrero? Sí Muy bien Te voy a enseñar un ataque muy poderoso El ataque supervivencia Primero Cuando solo tengas un corazón lleno Entonces, ¿por qué necesitabas que tuviera diez? Segundo Agita la espada con fuerza Eso es todo ¿Lo has entendido? O sea Hacer lo que siempre hago Vaya, pues si lo has entendido No sé qué más contarte Ah, sí Que el arte de la espada No se aprenda de memoria Sino con la práctica Tu cuerpo debe aprender los movimientos Un truco marioneta Blah, blah, blah Ok Oh Ok Ahora intenta hacerlo tú solo Cuando te cae de un corazón Ataca con la espada La desesperada Eso es Ok Bien hecho, joven guerrero Llévate este pergamino del tigre Si se te olvida cómo realizar este movimiento Blah, 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 blah ¿Cómo se me va a olvidar hacer esto? Entonces Me insisto ¿Por qué ocupabas que tuviera diez corazones Para aprender algo que Solo puedo usar con un corazón? Eso es estúpido Pero bueno Ya vamos a dejar esto hasta aquí En el próximo episodio vamos a ir al castillo de Hyrule A Otorgar el poder del elemento Y Pues a hacer lo que sigue Nos vemos Bye Subtitulado por Jnkoil